También esta mañana quisiera comentarles acerca de una novedad que hubo esta semana en torno a este pleito que hay en el grupo Radiópolis, como recordarán, pues Miguel Alemán Magnani, Carlos Cabal Peniche y Alejandro del Valle, pues ellos forman parte del grupo Coral, ellos compraron el 50% a Televisa. Luego, luego que llegaron, pues hicieron y removieron al actual, bueno, al director de Radiópolis, colocaron a un nuevo director, Ignacio Carral Kremer, colocaron un director financiero y bueno, pues los de Prisa, que son el otro 50% de esta española que ha sido socio o fue socio de Televisa por muchos años, pues se inconformó la justificación de las medidas arbitrales, perdón, la justificación de la asamblea se dio por unas medidas arbitrales que obtuvo grupo Coral con el juez 63 de lo civil, pero luego el juez se desistió porque consideró que había un tema de unas firmas, etcétera, etcétera. El punto es que el lío va en serio, la decisión del grupo Coral de, digamos, de hacer nuevas asambleas y todo es que ellos no están de acuerdo con el contrato que se le hizo firmar a Miguel Alemán porque dicen que, pues, una empresa extranjera no puede tener el control de decisiones en una sociedad ligada a una actividad regulada. Los españoles aseguran que, pues, el contrato que se firmó es el mismo que tiene Televisa. En fin, hay acciones legales, por supuesto, pero lo interesante y la noticia es que, pues, en este leo de Radiópolis este miércoles ya se entrevistaron los dos conciliadores que cada parte nombró. José Ramón Cosío, el exministro de la Suprema Corte de Justicia por el grupo Coral y Ricardo Alarcón Gaviria, un hombre muy ligado al grupo Prisa, que fue dirigente del grupo Caracol allí en Colombia, este es colombiano, Ricardo Alarcón Gaviria, él por Prisa. Bueno, el encuentro fue a través de una llamada telefónica, entiendo que fue una llamada muy cordial y ya se estableció un régimen de transición para que, más allá de los litigios, pues, el lío se lleve de manera mucho más tranquila, o sea, haya cierta conciliación, de tal manera que no se afecte a la empresa porque de seguir el lío en los medios y demás, bueno, pues, obviamente se va a afectar a la compañía y nadie quiere eso porque los dos son socios, tienen la mitad cada uno de esta empresa radiofónica. De por sí, Pedro, amigos, ustedes lo saben, pues, el negocio de los medios está complicado y, bueno, en medio de un pleito ruidoso, pues, obviamente no le va a ir muy bien a esta empresa y por eso, pues, esta conciliación, un régimen de transición, más allá de los litigios. Y, bueno, pues, el lunes le puedo decir que volverán a encontrarse estos dos personajes, José Ramón Cosillo y Ricardo Alarcán Gaviria, para hacer precisiones de este convenio.